Ya, y lo último... Está impecable. Ya. Vamos a cerrarla. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Qué mala suerte! ¡Me he demorado tanto en limpiar y juntar todo esto! ¡Ay, alguien que me ayude! ¡Ay, amigos! ¿Están acá? ¡Qué bueno! ¿Me ayudan a solucionar este desastre, por favor? ¿Para recibirlo como corresponde? ¡Genial! Soy Maca. Bienvenidos a Aprendo TV. ¡Ay! ¡Ay, qué pido! ¡Ay! 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 En sus casas también las bolsas de basura pesan todo esto. ¡Ah! Algunos no. Otros sí. ¡Ay! No me gusta, pero es que lo que pasa es que cuando cocino voy eliminando. Cáscara de huevo. Tomate. Paquete de plástico. Cartón. Y todo eso junto hace mucho peso. ¿Cómo? ¡Ay, sí, sí, sí! No, sí, es verdad. No debía haber acumulado tanto en una sola bolsa. Pero, ¿cómo podría hacer que pese menos? ¡Eso! Podríamos pedirle ayuda al profesor de ciencias. ¡Perfecto! Estoy segura que él va a saber qué podemos hacer. ¡Atentos! Hola, amigos y amigas. ¿Cómo están? La profesora Maca me pidió ayuda. Mandó un mensaje y me estaba preparando para explicarle. Les leeré el mensaje para que entiendan. Profesor César, ¿me ayudas? ¿Qué puedo hacer para no acumular tanta basura? ¡Uf! ¡Qué complicada la situación de Maca! Pobre, debe estar muy cansada recogiendo tanta basura. ¿Eh? Hice muy buena idea. Le pedí a la profesora Maca que me contara qué tenía dentro de la bolsa para poder ayudarla. ¿Ustedes han clasificado la basura de sus casas? Bueno, antes de ayudarla, ¿de qué está compuesta la basura de la Maca? Una pista. ¿Qué es eso de lo que están compuestos los seres vivos, los materiales e incluso la basura? Muy bien, de materia. La materia está formada por partículas que se representan como pequeñísimas esferas. Todo lo que está en la basura de la Maca también es materia. La materia es todo lo que tiene masa y volumen. ¿Recuerdan qué es el volumen? Por allá escucho que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, como el espacio que ocupa mi cuerpo en este lugar, esta mesa o esta balanza. En este ejemplo de la bolsa de basura de Maca, ¿cuál es el volumen? Exacto, es todo el espacio que ocupa la bolsa de basura. Para medirlo necesitamos utilizar unidades púbicas de longitud, es decir, tres dimensiones. ¿Las recuerdan? Eso, el largo, ancho y alto de la bolsa de basura. ¿Y qué creen entonces que sería la masa? ¡Claro! Es la cantidad de materia que posee un cuerpo. ¿Y cómo podemos medir eso? ¡Exacto! A través de una balanza. Este instrumento mide la masa a través de la unidad de media de los kilogramos. Un kilogramo equivale a... ¡Bien! Mil gramos. Por ejemplo, estas naranjas... ...masa... ...aproximadamente un kilogramo. 995 gramos. Pero entonces, ¿por qué cuando llevan a su perro al veterinario les dicen que pesa entre 15 o 20 kilogramos? ¿Eh? Si están ocupando la unidad de media de la masa, ¿es correcto que se hable de peso? ¡Exacto! ¡Está incorrecto! ¿Por qué creen que hacemos esto? Por costumbre. Porque en realidad lo que estamos midiendo es la masa. Entonces, no estamos pesando al perro. ¿Qué hacemos? Muy bien, lo masamos. Así es. Aunque suene raro, eso es lo que realmente hacemos. Medimos la masa de esa persona, ser vivo u objeto. Pero el peso también existe. La diferencia es que cuando hablamos de peso, está incluido en este concepto, la fuerza de gravedad. Esta fuerza es la que permite estar aquí parado, frente a ustedes, y no flotando. Entonces, ¿la bolsa de basura de maca pesaba mucho o masaba mucho? Excelente, masaba mucho. ¿Por qué estamos midiendo la cantidad de materia que hay dentro de esa bolsa? Y cuando se cayó, vamos a ver esta imagen. Aquí podemos ver cómo la profesora Maca, luego de tomar la bolsa que masaba 5 kilogramos, por la acción del peso, es decir, de la fuerza de gravedad que hace que cualquier objeto tienda a caer hacia la tierra, terminó por romperse y caer al suelo. ¿Eh? ¿Y cómo podemos solucionar esto? Exacto, separando nuestra basura para poder disminuir la cantidad de desechos. Veo que hay algunos de ustedes que ya lo hacen, pero a otros, ¿cómo? ¿Les da asco? Pero no, no todo lo que está acá tiene mal olor, solo hay que saber qué se puede reciclar o reutilizar. Así que los invito a acercarse más a su basura y poder dividirla correctamente y no sobrepasarse las cantidades. Así evitan este tipo de accidentes. Es todo por hoy, soy César, su profesor de Ciencias Naturales. ¡Chao! Muchas gracias, profesor César. Ahora sabemos que la bolsa masaba mucho, tenía un volumen muy grande y también pesaba mucho. Y eso la hizo caer al piso. Sí. Es que hemos estado mucho tiempo acostumbrados a hablar del peso de los objetos, pero cuando medimos la cantidad de materia en kilogramos, en realidad estamos masando. El profesor César mencionó que había que separar la basura, pero ¿será como dividirla en montones más pequeños? Quizás eso tiene sentido, porque con este accidente me he dado cuenta que la basura está formada de elementos muy distintos y que algunos podrían tener un mejor destino. Sí. Ya sé, la profesora Vivi se maneja con las cantidades y quizás ella puede ayudarnos a saber cómo dividir la basura y así reducir la masa de la bolsa. ¡Atentos! ¡Hola! Como saben, la basura de maca masaba 5 kilogramos. Pero les cuento que en esa bolsa hay una parte que corresponde a materia orgánica. ¿Recuerdan lo que es? Son nuestros desechos provenientes del mundo natural, vegetal y animal. Desde las cáscaras de frutas, verduras, restos de café, temate, la cáscara de huevo, las flores que marchitaron, entre otras. Entonces, la basura se puede dividir en materia orgánica e inorgánica. La materia orgánica que proviene de la naturaleza se puede transformar en compost al descomponerse. ¿Y se imaginan qué es este compost y para qué sirve? ¡Muy bien! El compost es materia orgánica que se transforma en una tierra rica de nutrientes que puede ocuparse como abono natural. En cambio, la inorgánica corresponde a... ¡Exacto! Lo que no proviene de la naturaleza. Por ejemplo... A ver, los escucho. El plástico, bien. El de Trapac, bien. Envases de bebida, Plumavit. Entre otros, excelente. ¿Vieron los residuos de la basura de Maca? Así es. Ella tenía junta la basura orgánica e inorgánica. Por eso está generando tanta basura. ¿Y tú? ¿Separas tu basura orgánica? Ojalá que sí. Yo tengo lista la mía. Miren, está acá. Está lista para hacer compost. Si ya lo hacen, estás contribuyendo a que haya menos basura. Y si no, siempre es tiempo para hacerlo. Miren, puedes realizar este proceso incluso en el balcón de un departamento. Miren. O incluso sobre la tierra de un jardín. Así. De esta forma lograremos disminuir la cantidad de basura en nuestras casas. Porque... ¿Se han preguntado qué pasa con toda la basura que desechamos? ¿A dónde llegarán los camiones de basura? Miren. Esto es un relleno sanitario. ¡Guau! Es el lugar donde se acumula toda la basura que se lleva a los camiones. ¡Qué feo! Hay que hacer algo por intentar reducir estos rellenos sanitarios. ¿Se imaginan cuánto menos desecharíamos si separamos los residuos orgánicos e inorgánicos? ¿Y si lo calculamos juntos? ¡Genial! ¡Acompáñenme! Se estima que en Chile cada persona genera 1,25 kilogramos de desechos al día. De estos, un 50% corresponde a material orgánico. ¿Cómo podríamos representar esa proporción en una cuadrícula? ¡Exacto! En una cuadrícula de 100 cuadrados. Podemos representar la cantidad total de basura. Es decir, el 100%. ¿Cuántos cuadrados debemos seleccionar para identificar el 50%? Así es. Pintamos 50 cuadrados que corresponden a la mitad de la basura. Que son desechos orgánicos. Esta parte de la basura se puede escribir como una fracción de la forma 50 partido 100. Ahora, si sabemos que la mitad de la basura de maca correspondía a desechos orgánicos, ¿cómo podemos calcular la mitad de 5 kilogramos? O sea, su 50%. Así es. Dividimos esto en dos partes. Y nos da como resultado... ¡Exacto! 2,5. Entonces, 2,5 kilogramos de la basura de maca corresponde a material orgánico. Imagínense si todos y todas nos hiciéramos cargo de nuestros residuos orgánicos. Podríamos disminuir la mitad de nuestra basura. Es increíble, ¿eh? Además, esta misma tierra luego nos servirá para nuestras plantas. Esta materia descompuesta le entrega nutrientes a los seres vivos para que crezcan mejor. Espero que se animen. Es todo por hoy. Soy Vivi, su profesora de matemática. Les mando un abrazo. ¡Chao! Gracias, profe Vivi. Entendimos que la materia orgánica es parte de nuestra basura y que la bolsa puede tener menos masa y volumen si es que separamos los residuos. Que si los pensamos bien, no son basura. De hecho, se convierten en algo que es muy útil, como la tierra, que luego nos permite plantar árboles y así ayudar al medio ambiente. Sí, qué bueno. Eso sí, ¿qué pasa con los otros residuos que son inorgánicos? ¿Podríamos seguir clasificándolos? Porque miren, aquí saqué todos los orgánicos, como me enseñó la profesora Vivi. Pero acá tengo plástico, vidrio, papel, plumadín, cartón. ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo los puedo reducir? ¿Serán reciclables? Tal vez la profesora del lenguaje nos pueda ayudar. ¡Veamos! Hola, ¿cómo están? Quedé impactada con la cantidad de basura que la profesora Macarena había acumulado en esa bolsa. Y sobre todo, la mezcla que ha quedado en ella. Como hemos descubierto con el profesor César y la profe Vivi, estos residuos pueden dividirse entre orgánicos, inorgánicos o reciclables. Pero dentro de los residuos inorgánicos, Maca preguntaba si podemos seguir separándolos. ¡Claro que sí! Veremos todas las posibilidades de clasificación de residuos. Para que sea mucho más sencillo, ¿se ha fijado que cada uno de los contenedores tiene un color diferente que indica el material del que están compuestos para poder reciclarlos? ¿Recuerdan lo que es el reciclaje? ¡Exacto! Es la forma en que se procesa un material para que luego pueda volver a ser utilizado. Por ejemplo, en el contenedor verde, ¿qué creen que podemos dejar en él? ¡Muy bien! ¡Va el vidrio! En el caso de Maca, va esta botella que la había dejado en la basura. Es un material reciclable. También podemos utilizar el contenedor rojo. ¿Qué se les ocurre que va en este contenedor? ¡Muy bien! Las cajas de Tetra Pak. Por ejemplo, tu jugo del recreo o la caja de la leche que tomaste en el desayuno. ¡Sigamos! ¿Para qué creen que sirve este contenedor azul? ¡Bien! ¡Sirve para dejar papel! ¿Qué residuos de la profesora Maca podríamos introducir en este contenedor? ¡Súper! Todas las fotocopias que ha realizado de guías antiguas. ¿Qué botó a la basura? También podrían ser las boletas de las compras, los volantes de alguna promoción. Todo lo que esté hecho de papel. Por último, tenemos el contenedor amarillo. Este nos sirve para un tipo de material que ocupamos mucho en nuestra vida diaria. ¿Se imaginan cuál es? ¡Exacto! Todos esos plásticos en los que vienen envueltas nuestras encomiendas cuando pedimos algo a nuestras casas. Y hasta nuestras verduras en el supermercado. Este es el color que más tenemos que tener atención a la hora de disminuir y luego separar nuestros residuos. ¿Por qué? Porque este demora mucho en degradarse. Y además lo ocupamos solo una vez. ¿Han escuchado de la ley de plástico de un solo uso? Es una nueva ley que se promulgó y que fomenta el uso de otro tipo de materiales que no sean plásticos para disminuir su impacto en el medio ambiente. Como cubiertos, bombillas, potes, botellas, entre otros. Por ejemplo, ¡exacto! Las bombillas de cartón o los utensilios de madera. Este reemplazo puede ser una solución. Sin embargo, es más importante aún que disminuyas este tipo de materiales en nuestro diario vivir. Existen otras alternativas. Por ejemplo, llevar tus utensilios reutilizables, como se muestra en esta imagen. Inviten a sus familias a descubrir toda la basura que podemos generar y reducir si es que utilizamos este método de reciclaje. ¿Cómo podrían explicarles esta clasificación? Sí, es cierto. Es mucha información. Pero, ¿recuerdan que hay un texto que puede entregar mucha información a partir de las imágenes? ¿Cuál es? ¡Claro que sí! ¡La infografía! Hagamos una juntos para entregar esta información en sus hogares y en el de Maca. ¡Genial! ¡Acompáñenme! Para hacer nuestra infografía, tenemos que tener una hoja en blanco como esta. Aquí tenemos la gran bolsa de basura de la profesora Maca, que como vimos tenía un gran volumen y masa. ¡Bien! Pero logramos separarla en diferentes residuos. El primero que aprendimos fue los residuos orgánicos. ¿Qué recordamos de los residuos orgánicos? ¡Exacto! Son aquellos que provienen de origen animal o vegetal. Podemos poner las siguientes imágenes, que nos ayudan a recordar algunos ejemplos. Luego, tenemos los residuos inorgánicos. Entre ellos, encontramos el contenedor de color verde. ¿Qué tipo de residuos podemos poner en él? ¡Así es! ¡El vidrio! Podemos poner las botellas para que cada vez que utilicemos una, nos acordemos que pertenece a este tipo de residuos. ¡Sigamos! ¿Este contenedor rojo para qué nos sirve? ¡Exacto! ¡El tetrapack! En este caso, tenemos un símbolo que nos ayuda a recordar los desechos que son de este material. Luego, tenemos el contenedor azul. ¿Qué podríamos poner aquí? ¡Bien! Una imagen de un papel, que nos recuerde que ahí debemos depositarlo. Por último, el contenedor amarillo. En él, deberíamos poner los plásticos. ¿Qué imagen podríamos incluir? ¡Muy bien! Una imagen de botellas plásticas, las bolsas que te entregan en la feria, e incluso los envoltorios en que te entregan la comida de los delivery. ¡Excelente trabajo! Pudimos construir una llamativa infografía, que de seguro ayudará a tu familia y a la profesora Macarena a organizar mejor sus residuos. Recuerden que más de la mitad de lo que está en nuestra basura y de la de la profesora Macarena corresponde a residuos orgánicos. Y del resto, una gran parte la podemos reciclar para darle una nueva vida. ¡Muchas gracias por su ayuda! ¡Es todo por hoy! Soy Vicky, su profesora de lenguaje y comunicación. ¡Chao! ¡Gracias, Vicky! ¡Hemos aprendido mucho! Ahora mis residuos están listos para ser reciclados. Aprendimos a diferenciar que la masa de la basura es la que tenemos que disminuir. Y la profesora Vivi nos ayuda a conocer los residuos orgánicos, que son más de la mitad de la bolsa y ahora los puedo transformar en compost. Bueno, y además, juntos creamos una infografía que ayuda a explicarle a nuestros padres, abuelos, tíos, amigos, la importancia de separar y reducir nuestros residuos. Los invito a hacerlo en sus casas para que todos sepan que eso que llamamos basura es mucho más valioso de lo que imaginamos. ¡Es todo por hoy! Gracias por su ayuda y compañía. Soy Maca y esto es Aprendo TV. ¡Chao! ¡Gracias!